...intocables para una emergencia. Si usted tiene 10 años en Estados Unidos, lo mínimo que debería tener son 10 mil dólares en un fondo para una emergencia. Piense ustedes, no me digan, ¿cuántos años tiene en Estados Unidos? ¿Tiene 15 mil dólares allí nada más para una emergencia? ¿Tiene 20 años acá, tiene 25 mil dólares? Si no tiene eso, ahorrado, para una emergencia, estamos mal. Estamos mal. Sinceramente, no me conteste a mí, usted piense. ¿Cuántos años tiene en Estados Unidos? Mínimo. Oiga, ¿quién no puede ahorrar? ¿Quién no pudiera ahorrar mil dólares por año? Yo no creo que haya alguien que esté sano. Yo no hablo de gente deshabilitada ni de niños. No hablo de ancianos ni de niños. Hablo de una persona que tiene, como nosotros, la bendición de poder caminar, hablar, de poder mover. Ahí tenemos el grupo de sordomudos. Perdón, de gente, verdad, menos válida y que está haciendo negocio el que quiere hacerlo. Y nosotros que hablamos, reímos, cantamos, bailamos, brincamos, escuchamos, todo. ¿Qué nos falta? Entonces, entonces, por favor, seamos realistas. No vine aquí a regañar a nadie. En este libro nos habla precisamente David Bach. En este libro habla de lo que nos hace falta, que son cosas tan sencillas para que nosotros tuviéramos un buen fondo de retiro, de jubilación. pero este libro aunado, las enseñanzas que trae es este libro aunado al producto y al sistema que tenemos en GanoExcel. Si no lo hago yo, si no lo hace usted, es porque en plan no lo queremos, es porque no estamos tomando cartas en el asunto. Aquí hay unas sugerencias extraordinarias que con lo que aprendemos con GanoExcel y el producto que tenemos es todavía mucho más sencillo lograr lo que nos propone este autor en este libro. Por ejemplo, oh, pero se me va una cosa con orca. Te decía que en Estados Unidos no logramos. Yo le digo a la gente en el radio si está en Estados Unidos no tiene casa o está batallando para pagar su casa no tiene ni un centavo extra está esperando que le llegue la quincena para pagar lo que ya lo que ya tiene atrasado y no le queda ni un centavo en la bolsa. Entonces, ¿qué está haciendo en Estados Unidos? Mejor vaya, mejor, perdóneme, mejor vaya, vayámonos para que no se sienta, vayámonos para México, vayámonos para El Salvador, allá ni pagamos renta. La mayoría de la gente ya tiene casa porque es la que es de los papás, la que dejó el papá porque usted tiene casa. La mayoría de la gente tenemos casa en México o en Guatemala o en El Salvador, ¿sabes? ¿Sí o no? Allá no pagamos renta. Allá estamos mejor que aquí porque aquí tenemos que pagar renta y si no tenemos ni un dólar extra, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para vivir peor que en mi país? Mejor estuviera allá. ¿Sí o no? Es que venimos a Estados Unidos, desaprovechamos la bendición, las grandes oportunidades que tiene Estados Unidos. Las desaprovechamos y no le pasa a ustedes, nos pasa a muchos, nos ha pasado, yo a la edad que tengo a los 39, estoy aprendiendo muchas cosas, estoy ahora empezando a hacer cosas que antes no había hecho, desde que estoy con Gano Excel he hecho cosas que antes no había hecho, porque Gano Excel me da mucha oportunidad. Estamos promoviendo libertad económica, estamos promoviendo salud. Les voy a platicar muy rapidito, hablando de la gente que de veras sí aprovecha, en El Salvador, ¿quién es de El Salvador? Yo. Ah, mira, acá tengo el Salvador, ¿De qué lado del Salvador somos? De la libertad, puerta de la libertad es un calor, hijo de suerte. Phoenix es un refrigerador para conocer la puerta, no, no tanto así, pero en la libertad hace mucho calor, muy húmedo. En El Salvador, ¿de dónde eres? ¿De qué parte del Salvador? Usultán. Usultán, pues por ahí, era más caliente en Usultán todavía que en La Libertad. No, igual, porque el Zulután no está tan húmedo, pero yo conozco en El Salvador casi todos los departamentos, estaban prácticamente en los 14 departamentos de El Salvador, en Morazán, en La Unión, en San Salvador, en La Libertad, en Cojutepeque, por donde quiera andado. ¿Sabe por qué? Gracias a Dios porque allá está Gano Hector, porque ahí está Gano Excel. Yo no conocía El Salvador, yo conocía El Salvador gracias a Gano Excel. Y es una gente tan trabajadora, no todos, hay de todo, pero el equipo, no, no, pero te digo, es que en El Salvador también te vas a encontrar gente que dice que no, pero voy a poner el ejemplo de la mayoría de la gente que sí está haciendo movimiento, porque aprovechan aprovechan el buen producto y solamente tienen Hazenat, en El Salvador nomás tienen Hazenat un solo producto. ¿Quién cree que es mi pata de banco? ¿Quién cree que es mi pata de banco? El Salvador. Porque allá produce mucho, el equipo de El Salvador produce mucho. Yo quisiera emparejar con lo que hago por todos lados a los del Salvador, a los salvadoreños. Me dicen, pero ¿cómo es posible ser El Salvador si no hay dinero? Precisamente como no hay dinero en lo general, Gano Itosh es una gran oportunidad de hacer dinero. Y allá sí lo aprovecha la gente, allá sí lo aprovecha. Les voy a decir, hace como unos tres años y medio que empecé a El Salvador lo que la gente ya sí valora. Yo estaba en un hotel, en una primera o segunda que llegaba, estaba en un hotel hospedado, me salí en la mañana como a las ocho de la mañana, nueve. Salí a la puerta allá al frente del hotel, me paré porque estaba conociendo, y venía un señor, lo vi desde lejecitos en una silla de ruedas, venía un señor en una silla de ruedas, batallando, un señor de unos sesenta años tal vez, en su silla de ruedas, me paré a verlo y me empezó a sentir más pena, ¿no? porque, pues de verlo que batallaba y la calle difícil con su vida. Y me acerqué yo al señor, ya me vine y me acerqué y le dije, buenos días señor, buenos días, le dije, ¿lo puedo ayudar? Me dice, sí, por favor, si gusta. Entonces empecé a ayudarle, jugar la silla y ya le saqué plata y, ¿cómo se llama? pues me llamó Tal. Y le digo, ¿a dónde va? Bueno, primero le dije, ¿de dónde viene? Dijo, ¿no conociste aquí El Salvador? Porque no tiene acento salvadoreño. Le dije, no. Dijo, ¿no tiene acento salvadoreño? No, yo soy de México. Bueno, entonces, dijo, vengo de un barro que creo que es de mexicanos. ¿no? No,